La versión 13.24 será la última actualización del año. Veremos algunos cambios de balance, pero lo más importante es la introducción de un nuevo campeón, Huey, cuya jugabilidad promete ser algo nunca antes visto en la grieta del invocador. Además, nos metemos de lleno en la temática de temporada con nuevos aspectos de favor del invierno, tendremos un par de muy especiales invitadas para nuestra sección de comunidad y la despedida de la temporada competitiva. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. La versión 13.24 trae pocas modificaciones, ya que la próxima será la actualización de inicio de temporada, que como ya habrán oído por ahí, cambiarán muchísimas cosas, pero no coman ansias. Vamos con los cambios de esta versión. Empezando con las mejoras, Brown y Cassante estaban pasando dificultades en los carriles, pero este parche les tiende la mano. Brown recupera su mana más rápido y su definitiva levanta por más tiempo a sus rivales. Por su parte, Cassante venía siendo debilitado desde algunas versiones atrás, por lo que esta vez recibe un pequeño empujón. Su W cuesta menos mana y causa más daño conforme aumenta su armadura y resistencia mágica. Gale y Gragas venían un poco desorientados, sin encontrar un rol apropiado en sus partidas. Para ayudar a aumentar el impacto en sus partidas, se reduce el enfriamiento de la Q de Galio, y en el caso de Gragas, se reduce el enfriamiento de su pasiva. Leona y Lucian, que no estaban teniendo el mejor desempeño en el carril inferior, reciben un impulso para mejorar su desempeño en las partidas clasificatorias. Leona recibe más resistencia mágica y armadura con su W, y su definitiva hace más daño. Lucian recibe una reducción en el enfriamiento de su E, para fortalecer su capacidad de moverse rápidamente. Mordecai, Seriki y Ana, que se habían retirado un poco de la acción debido al poco daño que realizan en comparación a sus enemigos, vuelven al juego. Morde inflige más daño gracias a su Q, y su R ahora revela a su víctima durante unos segundos. Kiana recibe un aumento en el ban a base y por nivel para hacer más efectiva su presencia en el mapa. El último fortalecimiento es para Seri, quien está lista para competir en igualdad de condiciones gracias a que ahora inflige más daño de ataque por nivel y su W también incrementa su daño. Ivern, debido a su capacidad de limpiar campamentos rápidamente, se estaba haciendo demasiado fuerte y difícil de contrarrestar. Para balancearlo ahora tiene menos vida y su E ralentiza un poco menos. Briar, a quien hemos estado mencionando frecuentemente, nos visita de nuevo ya que sigue necesitando algunos ajustes. Esta vez recibe menos armadura base, menos daño en su Q, menos velocidad de ataque en su W, y su S reduce en menor cantidad de daño recibido. Su definitiva ahora inflige más daño base, pero escala con menos daño de ataque. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Huey, el artista que desafía todas las convenciones con sus asombrosas 10 habilidades. Sí, lo has oído bien, 10 habilidades que ofrecen una mecánica de juego completamente nueva. Su Q, la esencia misma de su ofensiva, despliega 3 opciones tácticas. Prefieres golpear de cerca, pues activa Q más Q para un daño contundente en corto alcance. O tal vez necesitas mayor alcance. Opta por Q más W, una opción con menor daño pero con más rango. El arte de la utilidad es el dominio de su W. Con una elección entre velocidad de movimiento y un escudo, cada situación te obliga a tomar decisiones estratégicas. Huey demuestra su maestría en el control del terreno con su E. Sea inmovilizado a sus rivales o sembrado el miedo entre ellos, esta combinación de habilidades prepara el escenario para enfrentamientos épicos o crear oportunidades de escape. Ahora hablemos de su definitiva. Huey desata una zona de devastación con su R, castigando a quienes se atrevan a permanecer en ella. La clave está en combinar esta habilidad con su E, creando un terreno impenetrable donde sus enemigos no podrán escapar. Un combo que redefine el significado de control de área. En cuanto a sus objetos, Huey escala con poder de habilidad. Tempestad de Luden y Rabadón son esenciales para maximizar su potencial. Prepárate para un campeón único, versátil y lleno de sorpresas. La grieta nunca será la misma con Huey en acción. La versión 13.24 añade nuevos aspectos a la colección Favor del Invierno, trayendo una historia invernal perfecta para esta época del año. Al despertar, Zena se encuentra en un vestido real que no reconoce y una memoria fragmentada. Su aspecto resplandece con la majestuosidad de una reina en busca de respuestas. Mientras sus habilidades se entrellenan con el fulgor de hermosos cristales, siendo este un aspecto legendario, recibe nuevas animaciones en todos sus comandos, por lo que no se pueden perder la aparición estelar de adorables poros. Hecarim, el centauro, se revela como el guardián de la aurora. Él es quien guía a Zena, explicándole su papel como la encarnación viva de la aurora, viéndose como la verdadera personificación del poderoso jinete del invierno. Zena se encuentra con Annie, una niña cuyo oso, su amigo más querido, ha fallecido. Enfrentando la pérdida, Zena le presenta un regalo especial transformando el oso en un juguete de peluche. El aspecto de Annie refleja esta dualidad de pérdida y esperanza. Tivers luce poderoso e imponente con su armadura y corona hibernal. Silas, un inventor deshonrado, maquina un plan para arrebatar el poder de la aurora con sus guanteletes. Sus cadenas son reemplazadas por esferas como receptáculos del poder robado de la aurora, dejando los efectos de todas las animaciones con increíbles partículas de magia invernal. Thresh intenta apoderarse de la aurora, pero la corrupción lo consume. El aspecto de Thresh se retuerce con la energía desbordante. Transformado en este aterrador espectro congelado, todos sus efectos reflejan su poder invernal. Camille, por su parte, busca venganza. Empoderada con nuevas extremidades, su aspecto resalta su elegancia mortal, danzando con sus cuchillas sobre el hielo, mientras persigue a Zena con una elegancia mortífera. Camille, además, cuenta con una versión prestigiosa donde resalta aún más partes de su traje y piernas hechas de cristal, luciendo aún más elegante, mortífera y hermosa. Lucian, el amor olvidado de Zena, emerge para enfrentarse a Thresh. El aspecto de Lucian captura este momento con un resplandor celestial, un homenaje al amor perdido que perdura más allá de la muerte. Con sus pistolas de cristal y balas invernales, Lucian se ve imponente con todos sus efectos, representando a la perfección el frío de su corazón. Por último, y como heraldo de la aurora, Huey pinta el cielo con su pincel mágico. El aspecto de Huey destaca su conexión con la naturaleza y su papel en la creación de la aurora. Este aspecto le va increíble a Huey en su debut en La Grieta, destacando su aspecto delicado y melancólico. ¿Ya vieron lo espectacular que se ve su definitiva? Estos aspectos nos llevan de lleno a la celebración de las festividades de invierno. ¿Cuál es su favorita? Bienvenidos invocadores a la sección de Comunidad. Hoy tenemos a dos invitadas súper especiales, tenemos a Diane y a Vayne del diario de Runaterra. En esta ocasión vamos a adivinar el campeón de acuerdo al sonido de su ulti. Empecemos de una buena vez. Alimentate. Yo digo que es Fizz. ¿Poppi? No. Yo creo que es Poppy. Sí, sí es Fizz. Pensé que era Poppy. ¡Una mal! Ay. Creo que es el que estoy pensando, pero ¿cómo se llama este campeón? Bolívar. Tiene que ser Bolívar. Sí, 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 sí. Creo que es ese. Yo también digo que Bolívar. Sí, sí. Rastrom, sí, sí, tiene que ser. ¿Quién es ese? Sí, sí, sí. ¿Quién es ese? Yo no sé. No me digas que es el de... El de... Exactamente. Es Thresh. Ese es el que yo iba a decir. Ándale. ¡Thresh! ¡Thresh! Y antes de irnos, me gustaría preguntarle a Bain cuál es la historia de su nombre. Mi papá juega ADC y por eso me llamo Bain. De hecho, esa es la historia. Es hora de hablar de eSports. Y para eso, den la bienvenida al experto de la casa. Adelante, profe Andrés. Gracias, Nubia. Amigos, hoy decimos adiós a la temporada 2023. Tuvimos grandes partidas. El bicampeón de los 10 años en Latinoamérica y la dinastía de T1 reclamó la cuarta victoria en Worlds. La siguiente temporada vienen cambios grandes al competitivo con el nuevo terreno de la grieta, los nuevos objetivos neutrales y, por supuesto, todos los nuevos campeones de la temporada 2024. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito de este año? ¿Cuál fue ese jugador que conociste o ese nuevo equipo que empezaste a alentar? Estoy seguro que en 2024 tendremos más y mejores enfrentamientos dentro de la grieta del invocador. Se despide el profe Andrés X. Y así llegamos al final, invocadores. ¿Qué opinan de Huey y su estilo de juego único? No olviden compartir sus estrategias para jugarlo, sus armados preferidos y en qué posición creen que le irá mejor. Aprovecho para agradecerles a todos por acompañarnos un año más y desearles felices fiestas y fin de año. Vayan preparándose para la próxima temporada que viene increíble. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando.